Un placer saludarles Ricardo Peláez, Linares y su servidor, a llevarles toda la emoción, toda la energía de este partido. Enrique Bermúdez de la Serna, te saludo con mucho gusto, un placer llevar a todos ustedes estas emociones de este partido. ¿Qué es más emocionante que una semifinal? Desde luego la final, y estos equipos están pensando en llegar a ella, pero primero tienen que imponerse hoy Ricardo. Un paso que sin duda les costará a Enrique porque en la cancha hay muy buenos jugadores. Es enorme la distancia por el tiro, le pegó tan alto que tiró hasta un sopilote y lo dejó atarantado. No me sorprende que haya fallado Enrique, estaba rodeado de muchos jugadores. Pizarro, recuperada allá atrás. Impuso condiciones en la marca. Naldo. Tocó bien su pelota. Berber Benemen mantiene el control de la pelota y los jugadores abren el espacio. El defensivo está tomando el bando. Mertes Sucker. Aguantando a los contrarios. Diego. Pizarro recibe. Y ahí les va eso arriba. Vean otra más. Oportunidad para levantar. ¡Vean otra más! Tengo que admitir que yo esperaba mucho más de este partido y nunca llegó su majestad. ¡Frinx recibe! ¡Frinx recibe! Lo recuperaron. ¡Enorme oportunidad! Para la otra ver si latinas, brother. Pareces jugador de fútbol americano. Había muchas piernas alrededor de él, no me sorprende que haya fallado Los primeros 45 minutos acaban en ceros Yo creo que está muy claro Enrique, mucho juego en medio campo, se ha centralizado mucho en esa zona Y por lo mismo no hemos visto desbordes, variantes que hayan o que provoquen goles Diego Pizarro Y ahí va eso Y no lo deja pasar, buen trabajo defensivo Y un niño Tiene que intentar cruzarla Tremenda oportunidad Bien hecho Pizarro recibe Torsten Frings Entra solo, se quitó rivales y los dejó como bolas de boliche Le dio al poste Y el defensivo logró meter el pie Escocó bien al hombre abierto Claudio Pizarro Que bonita forma de hacer uso del pie Es profundo Es profundo Abierto Disparo con mala dirección Estaba muy encajonado Mete despeje largo desde la meta Pizarro 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 Diego Diego Que tan rápido podrán llevar el balón hacia adelante Y un niño Que jugará un minuto de tiempo añadido Two line Una defensa que juega estupendamente No la midió bien De haberlo hecho Tuvo la opción de hacer un gol importantísimo No me sorprende que haya fallado Estaba rodeado de defensores Es una jugada muy difícil Así se ejecuta la jugada con el pie Muy bien Jugó para el compañero Tiene una oportunidad de mandar la cruzada Debe de intentarlo Jeremy Turaland recobra el esférico con calma En la parte de atrás Echando un vistazo al área Retraje inteligente Se esperó a ver si se aplicaba la ley de la ventaja Estuvo muy cerca de caer en el área grande Cerca 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 Estuvo a punto de marcar Si fue un buen tiro Le pegó muy bien Naldo La defensa ganando con elegancia Kupou recibe Esta pudiera ser la buena Indice Indice Le dan ligero a Rosal Lo in... Off, off Y recontra off ¡Qué golazo, aso, aso, aso! Pueden estar satisfechos Es más Ya lo están El cabezazo llega Donde el arquero No puede llegar Más estupendo para robar El público pide falta El árbitro dice Siga Viene el silbatazo El árbitro indica con su carina El final del primer tiempo extra Arranca el segundo tiempo extra Veremos Si alguien puede inclinar la balanza En su favor Bowman Frings De buen control con el pie Juega luciéndose bien Pegadito a la raya Pizarro recibe Penalti Y al parecer Esto amerita tarjeta Excelente barrida Mala suerte Fue el mal momento Y merece ser amonestado por eso Bueno, opta por la barrida Pero sale cojeando de la jugada Me da la impresión De que no seguirá participando En el encuentro Se puede sentir la tensión En este momento Murthy Sacker la tiene Una muestra de cómo debe de jugarse Y llegamos al final Han ganado hoy Y avanzan a la final Llenos de confianza Después de esta asombrosa actuación Una victoria que sin duda Les cuesta sangre Pero ¿Qué paso han dado? Ya están en la gran final Ya está en la gran final ¿Qué paso han dado? Ya está en la gran final